Las credenciales no son válidas, ¿qué? Salvador, porque solo somos 5 personas cuando habían 70 en la cola Pero, ¿cómo van a ser solamente 5 personas? ¿verdad, Arta? ¿Qué cojones está pasando, Salvador? Pues no sé, no sé, se han salido todos, se le ha caído, se le ha crecido el juego, ¿no? Es imposible que se haya salido a 65 personas, o sea, estamos contra una squad solo Es verdad Hay que ganar, hay que ganar esta partida, hay que ganar por las 2000 personas que nos están viendo en directo ahora mismo Vale Esta, esta, ostras, hay gente aquí, hay gente aquí, Arta ¿Cómo que hay gente ya? Hay un skin icono y un skin de Grefg Como sea, Gustavito, estoy flipando ahora mismo ¡Corre, corre, Salvador, que tienen hacks! Es verdad, es verdad que tiene hacks Pero, ¿por qué son 3 y no son 2? Arta, Arta, estoy escondido, Arta, estoy escondido Que no te vean, que no te vean O sea, ¿Gustavito? ¿Max? ¿Y quién más? No sé, hay alguien también escondido por ahí, eh ¿Hay otro? Pero creo que es pobre, eh, no tiene skin, creo ¿También es pobre? Es un skin, me voy, me voy, me voy Salvador, vete, vete, vete Es Gustavito, es Gustavito, es 100% Gustavito Vale, ven, ven, hay que protegerse, Salvador Estoy un toque, estoy un toque, Arta Salvador, Salvador, Salvador Ven, 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 ven Rápido, rápido, rápido Estoy llegando a Arta, Arta, Arta Salvador, 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 ¿estás? ¡Salva, ven, 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 rápido! No, 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 está la guilla Salva, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No, no me dejes solo No me lo creo, no falla ni una No falla ni una, no falla ni una No falla ni una hermano, no falla ni una No, no falla, no, no Madre mía el putísimo Gustavito tío con los hacks tío Que cabronazo tío, como se puede Amigos que estoy aquí, ficha Chavales, 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 como ya sabéis Gustavito está utilizando hacks, pero para que vosotros No utilicéis hacks y os borre la maldita cuenta Que es lo que va a pasar con el maldito Gustavito Pues es súper fácil Os presentamos con una aplicación súper Porque es súper fácil de utilizar, simplemente tendréis que ir Buscando en internet, Rudeboy, bastante Pero que bastante fácil, ¿quién no sabe buscar en internet? Donde con la nueva temporada han sacado Un eventazo súper, pero que súper grande Comprando 10 loot packs de Fortnite Vais a conseguir un pack donde 100, 100% Vais a conseguir pavos totalmente Gratis, esto está disponible para todas las Plataformas, iOS, Android, AppGuardia Y PC, lo que queráis, y encima con la temporada 6 viene súper bien tener muchos pavos Que no os lo creéis, compramos 10 packs De Fortnite, vamos Rusito favorito De todo el mundito, abre el sobre Maldito Minecraft, que eso también viene perfecto Tiki 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 ¡Aaaaaa! Tocados, 1.800 pavos Y como veis chavales, este es el sobre de bonificación O sea, aquí nos van a tocar pavos 10% Mira, sin ningún tipo de corte Pim, pam, 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 pam Por favor, ¿qué harán hacer? 5 euros de pavos Y para que luego no os quejáis Voy a ir por aquí y os voy a dar Totalmente gratis este código Para que lo podáis utilizar Y el de los 5 euros también Para vosotros, Mafia Rusa Y si utilizáis el código Season 6 Arta, como veis por aquí Os van a dar 5 diamantes Y 2.000 monedas Y ahora sí Vayamos a luchar contra Gustavito ¿Qué cojones es esto? No, no, no ¿Qué tiene táctica? ¡Aaaaaa! ¿Cómo? ¡No! ¿Qué cojones? Salvador, otra vez somos 5 personas Pero parece como que lo están expulsando El grupo queriendo, ¿eh? Acaban de expulsar otra vez A las 70 personas que estábamos Estamos jodidos ¿Y eso qué lo hacen para ganar victorias? No, 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 no Creo que nos van a hackear la cuenta, Salvador Creo que nos van a hackear la cuenta No me digas eso, Arta Que llevo muchísimo tiempo con esta cuenta Te lo juro ¿Te acuerdas de lo... Ayer, 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 ayer Ayer nos lo dijeron Ayer nos lo dijeron, Salvador Es verdad En el creativo con Gustavito y Hacker La única opción de salvarnos de esta Es matándolos Vienen, vienen ¿No han visto ya? No, 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 no me lo creo Protégete, hay que protégete Corre, Herta, corre, Corre Herta, Herta, sígueme No, no, no ¿Cómo te voy a seguir? Si tienes una boss No Salvador, si tienes eine boss ¿Cómo te voy a seguir? ¿Cómo te voy a seguir, Salvador? No, no, no ¡Dios! Horta, horta Que me ha intentado un picazo Pero tiene... No puedo, no puedo No le entra la palabra No le entra la palabra Imposible, imposible ¿Quién es el tercero? Chavales, chavales, chavales Gustavito, Max Y una persona que no conozco ¿Quién es este? No te lo voy a decir ¿Cómo que no nos vais a decir quién es este? ¿Quién es el tercero de vuestro grupo? Dímelo ya, Gustavito Que no te lo voy a decir hasta Dímelo, dímelo, no, no, te lo digo muy en serio Que no, que no, mira, 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 mira Gustavito, o ahora mismo me dices ¿Quién es? O te lo juro que ya nunca voy a ser más amigo tuyo Una cosa, Gustavito, aunque sea Si no nos lo quieres decir, no puedes dar una vista Mira, voy a decir una cosa Este es mi hermano ¿Es tu hermano? ¿Tú tienes hermanos? ¿Cómo que tu hermano? Vamos, lo presento ¿Tienes tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Señor Potato ¿Qué? ¿Es tu hermano señor Potato? No me diga ¿Eric? ¿Eres tú? Sí, Arta, soy yo ¿Qué? Arta tiene hacks, eh Y encima el señor Potato también es rico, ¿o no? Señor Potato es también un niño pobre Pero es un niño pobre falso Yo no soy un niño pobre falso Pues aquí falta Franela El único que falta en este equipo es Franela Yo a Salvador Y Franela contra el maldito Max Hacker No, 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 para Gustavito Para, te lo juro Os vais a repetir los dos de esto ¿Qué estás duerta? Os vais a repetir los dos de esto Os vais a repetir los dos de esto Mira, mira, mira Cómo va y lo p*** Voy corriendo ¡Gordo! Salva, salva Si nos ganamos sin hacks Gustavito y señor Potato Jamás te van a ver más Max Pero en cambio Si vosotros ganáis Nosotros nos apartamos de Gustavito Y del señor Potato Y nunca nos vamos a volver a hablar ¿Aceptáis? Aceptamos Chavales Seguimos con el plan Vale ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Qué plan? ¿Qué plan he estado? Ya he cambiado Salva No eres Gustavito Que conmigo Vale Se han quitado los hacks Salvador Se han quitado los hacks A por ellos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya no tienes aimbot Ya no tienes aimbot Cerdo Vamos Te ha matado uno Salva, salva, salva Te acaban de matar sin hacks ¿Me lo estás diciendo en serio Que te acaban de matar sin hacks? Me han venido dos al box Y con su fusil pa'lante Señor Potato Te lo juro que esto de ti No me lo esperaba Salvador Que no se vaya ¡Aaah! Va, 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 va Harta, podemos Harta, eso va por todas las cosas Que más he hecho Yo no te he dicho nada A tomar por segura, Gustavito Si, Hach, no puedes hacer nada, Gustavito Tú sí que eres malo, Harta Venga, Harta, cuyao No No, no, no me he matado A tu casa A tu casa Venga, venga A tu casa, señor Potato Vale, perfecto, perfecto Hay que ir a por los demás Se ha tirado, se ha tirado Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Venga, venga Venga, por malo Venga Ahora es que pasa, chico Gustavito Se cree que es invisible o algo Se cree que es invisible ¡Ja, ja! Con los hacks no hacen nada, Gustavito A tu casa Con los hacks no hacen nada Vale, está contigo, está contigo, está contigo Tranquila Vamos ¿Qué está? Estás fuera por el día No, 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 no No puedo revivirte Me van a tirar 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 Venga Gustavito Gustavito a tu casa ¡Ah, no! ¿Quién es el señor Potato? Señor Potato Contata Contata ¡Toma tu casa! Que buena, que buena, que buena Buenas cosas que yo he hecho por ti, señor Potato ¿En serio me lo recompetas así? No has hecho nada buena por mí ¿En serio me lo vas a recompetar así? Sin skin y sin amigos Te voy a dejar la última oportunidad de irte de Max Bloquearle de todo Pues no creo que esa oportunidad sea correcta, ¿eh? Pues voy a por ti, Gustavito ¿A ti en serio te apoya Yuli en esto? Pues sí ¿Me lo estás diciendo en serio? No me creo que Yuli sea así Tengo skin, tengo todo lo que quiero No creo que Yuli sea así Y te lo estoy diciendo muy en serio Max, ya sabes lo que tienes que hacer Max se acaba de abandonar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gustavito, ¿qué iba a hacer? Max se acaba de abandonar Gustavito Claro, eso lo que digo Te lo digo en serio, te lo digo en serio Te vas a repetir muchísimo de esto Y tú también, Eric Os vais a repetir muchísimo de esto Tú sí que te vas a arrepentir No vas a parar nuestro plan Parar ya, os lo digo muy en serio Parar ya, parar ya Tantas cosas buenas que hemos pasado Max, es mi amigo ahora Gustavito, Gustavito Esto es totalmente incorrecto Esto es totalmente incorrecto ¡A por ello, Salvador! Creo que ya es el plan suyo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me has matado? ¿O me dices algo para que no mato a tu amigo o lo mato ya? No, no me mates Gustavito por nuestra misa Gustavito, no, no, no Yo tengo a tu amigo Yo tengo a tu amigo Gustavito no me mate Gustavito no me mate Yo también voy a matar a tu amigo Max Ya ¿Qué? No ¿Qué? Arta, se me acaba de crashar el... Se me acaba de crash ¿Qué? Vale, vale, vale Acabo de intentar entrar a Epic Games Y mirar lo que me sale O sea, no me deja iniciar sesión Se me acaba de cerrar la sesión por la cara No me sale mi cuenta Me la han borrado No puede ser Una polla Una puta polla Una puta polla No me jodas más Como nos hayas hackeado la cuenta a Salvador y a mí Tengo una idea Salvador Arta Acabo de entrar a mi cuenta secundaria Y yo también porque me hackeo la otra Nos acaba de meter en una partida Arta Que hay cuatro personas Tiene que ser Gustavito, señor Potato y Max Salvador Esto es un reto que nos han puesto Sí, sí, sí Vamos a ganar a Arta Seguro que son Gustavito Míralo Gustavito y el señor Potato Y tiene que estar por ahí El maldito Max Arta Arta Para, para, para Eh, que tiene Harki No, Salvador, no Arta Arta, ¿qué acaban de hacer? Salvador, Salvador Tío, es que ¿por qué vas tú solo contra ellos, tío? Creía que no tienen Hacks Pero sí tienen ¿Confías en mí, Salva? Confío en ti 100% Te veo en Arta No, no Oh, qué manera Remátale, remátale Y de aquí, ¿quién manda? No, es que tiene Hacks, Arta Tiene Hacks Va a morir, Arta Buenísimo No A 30, no Hasta acabamos de perder nuestra cuenta de Fortnite La acabamos de cagar A lo gordo